Amigo Ramón Rodríguez, Momón, amigo de muchos años, un hombre que ha estado en la dirigencia popular desde hace muchos años. Un veterano de mil batallas, así es que... Eso lo llamo un veterano. Sí, vamos a hablar con Momón, que está en la dirigencia agraria de la Asociación Agraria Campesina. ¿Quiénes exigen tierras para el campesino? Con él vamos a hablar sobre ese particular. Buenos días, Momón. Qué placer tenerte acá, como siempre. Momón, buenos días. Buen día, Amado. Buen día, Franz. Y buenos días, Carolina. Buenos días, Momón. Y a todo el personal auxiliar de esta planta televisora y de este programa. Cómo no, ponlo en contexto. ¿Cuál es la situación con el tema aquí de la falta o la exigencia que ustedes hacen de tierra para el campesino? Bueno, primeramente, buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís y a toda la región. Ustedes saben que nosotros, durante muchos años, como dicen ustedes, hemos jugado el rol de activista social en San Francisco de Macorís, en la región y en el país. Sí. Y donde hay dificultades, donde hay problemas de injusticias sociales, de inequidad, nosotros siempre estamos presentes tratando de que se busquen las racionalidades y la horizontalidad en los asuntos que tienen que ver con los bienes del país y con los conceptos de la democracia. Y en ese sentido, nosotros acompañamos a las juntas de vecinos, a los clubes, a los gremios. En los últimos tiempos hemos también decidido acompañar a las asociaciones campesinas y campesinos. Y en este caso, hemos hecho un gran empeño en que las asociaciones campesinas enderecen su forma de actuar, sus roles de educación y de comprensión del fenómeno de los temas agrarios en la República Dominicana. Y hasta experiencia de otros países, porque en el caso de la República Dominicana, ese tema agrario se ha manejado con mucha politiquería, casi en términos históricos. Yo podría decir que el que estuvo más cerca de manejar ese discurso y hasta de ceder, en cierto modo, algunos espacios, fue el ex presidente, doctor Balaguer. Oigan qué paradoja de la vida. Pero los últimos gobiernos que hemos tenido realmente no le ha interesado el tema agrario por el hecho de estar ceñido ello a un modelo económico neoliberal que se propone en primer término la abolición de los sistemas productivos nacionales para que nosotros seamos simplemente consumidores. Y nosotros decimos que es una vergüenza que en un país como República Dominicana, un país inminentemente agrícola, porque tú tienes que durar horas mencionando la cantidad de fruto que se da en este país y fruto de esto que nosotros todos lo consumimos. Porque nosotros, al dominicano, nos gustan la guanábana, la guayaba, el arroz, el café, la yuca, la batata, el llame, todo lo que a ti te cruce por la mente, lo consumimos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha venido dando en el país una especie de mafia política con el tema de la tierra. Y se le ha venido desmontando al campesino la posibilidad de accesar a los programas de reformas agrarias. Y estas leyes cada cierto tiempo son podadas, para usar un término campesino, se le cortan hojas. Y prácticamente lo que han dejado de ella es una especie de un tronco semiseco que todavía respira y puede retoñar si existiera una voluntad política para resolver esta gran problemática. Por ejemplo, en el caso de la región noreste, aquí hay miles y miles de tareas propiedad del Estado Dominicano. Y la ley establece que esas tierras pueden ser o están destinadas a programas de reforma agraria. Y también está el tema de la ley de cuotas aparte. Que la ley de cuotas aparte no es más que si tú tienes una finca de 2.000 o 3.000 tareas y el Estado Dominicano, con los recursos del pueblo, construye un canal de regadío o una carretera importante que le da valor a esos terrenos, debe de adherirse el propietario a la ley de cuotas aparte. Y esa parte de tierra, entonces, pasar también a programas de reforma agraria ya visualizadas y dirigidas por el Instituto Agrario Americano. Una pregunta interesante para entrar en el trayecto y la verdad que ha hecho una exposición, un recuento de lo que es la lucha y la que estás librando junto a la Asociación de Campesinos Sin Tierra y que abogan porque el Estado le tenga pendiente y le dé la oportunidad de tener un pedacito de tierra. Pero, ¿cuál es actualmente la posición del Instituto Agrario Dominicano? Se han abandonado los asentamientos, no hay, en estos momentos, la lucha que ustedes inician es porque no le han atendido sus reclamos o qué es lo que está pasando. Bueno, ustedes saben que es una lucha que en el pasado gobierno se hicieron muchísimas actividades de cara a conseguir, a conquistar ese proyecto de reforma agraria. Sin embargo, en este gobierno nosotros hace unos meses estuvimos presentes una visita que hicimos un conjunto de organizaciones populares a la presidencia de la República y en presencia del presidente le planteamos lo que nosotros considerábamos los cuatro principales problemas vigentes en San Francisco de Macorís, que era el tema de la violencia, la delincuencia y la inseguridad, el tema de la necesidad de la reapertura de una zona franca. Le planteamos el tema de la crisis con el sistema sanitario, en términos de la salud por un lado, y el tema del sistema sanitario del agua, no del agua, sino del sistema cloacal como tal. Y el tema donde más hicimos énfasis fue en la necesidad de un proyecto de reforma agraria en esta región, porque aquí hay miles de campesinos y campesinas con vocaciones agrícolas importantes y debo decirte, Francis, que casi el 55 y 60% de las cosas que nosotros consumimos se producen a través de proyectos de reforma agraria, porque los grandes productores producen para la exportación, sobre todo aguacate, guineo, un conjunto de frutos menores. El pequeño es el que produce para el pueblo. Cuando nos referimos al tema de un asentamiento agrario, el presidente hizo un giro en el asiento donde estaba y le inquirió al director del IAD de entonces que le prestara seria atención a este planteamiento que nosotros estábamos haciendo. Pero, tú sabes que en el IAD se ha estado manejando una crisis con los incumbentes. Primero uno pasó a una litigia judicial, el otro era provisional, cuando se puso el titular también se sustituyó, y hoy está el señor Francisco García García como director nacional, y recientemente vino aquí el representante, otro llamado también Francisco, el representante de la Comisión de Catación de Tierra. Parece ser que en el IAD se ha visto la posibilidad de que esa propuesta y esa sugerencia del presidente se le dé curso en San Francisco Magorís, y nosotros hemos entrado en una especie de dinámica de intercambio, de diálogo con la Comisión de Catación de Tierra y con el representante del IAD aquí en esta ciudad. Y seguimos en las actividades abiertas, solicitando reiteradamente del gobierno la necesidad de que ese asentamiento se realice lo más antes posible, porque la sociedad dominicana está viviendo una situación de crisis, producto de los altos precios, el tema de la pandemia y otros asuntos que realmente se convierten en precariedades profundas para los hombres y mujeres que no tienen acceso a un pedacito de tierra. Sí, Carolina. Si hablabas de una cantidad de terrenos importantes que hay que podrían ser beneficiados campesinos para adquirir los mismos, ¿ustedes tienen algún tipo de levantamiento o más o menos saben la cantidad de campesinos que hay en esas comunidades con necesidades de vivienda? Por ejemplo, aquí en San Francisco de Magorís, en Los Campos. Y me gustaría escuchar tu opinión, luego de que me responda esa pregunta, con la situación que se da no solo en San Francisco de Magorís, sino en diferentes pueblos del país, de la adquisición o la toma de terrenos, a veces de propietarios, con procesos legales, familiares, de herencia, donde no hay una documentación, titulación y se dan conflictos legales y sociales en esas comunidades donde se... Tú hablas de la ocupación ilegal. ...donde se hacen esas ocupaciones. Hay que distinguir entre dos cosas. En el problema del déficit habitacional, que en un momento eso creó una situación en San Francisco de Magorís, porque producto del éxodo del campo hacia la ciudad, muchos campesinos y campesinas se organizaron en lo llamado comité pro casa, comité pro viviendas, y nosotros acompañamos en un tiempo esa lucha y mucha gente consiguió o conquistó espacios de tierra que eran usurpados por personas que no eran propietarios legítimos, porque ese es otro tema y otro capítulo que hay que tratar aquí, que aquí la gente trancaba un pedazo de tierra por conciencia, decía, ese pedazo es mío, pero no tenía ni un título, ni nadie se lo vendió, una adquisición natural. Y entonces cuando se requería o se buscaba el origen de si era propietario y no presentaba papel, entonces ahí se presentaba ese problema. Mucha gente aquí, señores, miles y miles de personas que vinieron del campo, tienen su vivienda en Vitervalle, en primera, segunda etapa, en Lepid, en la 1, 2 y 3, en Los Chiripos, producto de esa situación. Ahora, eso fue un capítulo de la historia de San Francisco de Macorís. El otro tiene que ver con que aquí también se patrocinaban ocupaciones de tierra, incursiones de esos campesinos en espacios de tierra, que algunos también tenían su título, hay que decirlo, y se producía esto de manera anarquizada, sin ser vía organizaciones establecidas, reglamentadas, y eso creó una incertidumbre en San Francisco de Macorís, que muchos propietarios y hasta nosotros también en determinado momento, porque recuerden que ahí se hacían espontáneamente talas de árboles que nosotros no compartíamos. Bueno, eso es lo primero que sucede cuando se ocupa de forma ilegal y sin ningún tipo de planificación. Y se refugiaban también delincuentes fugitivos ahí, y hacían y vendían tierra, y se iban por Yola, y bueno, eso se convirtió en un gran negocio que nosotros tuvimos que entrarle de manera crítica a ese aspecto en la zona urbana. Ahora, el tema de plantearse, reorganizar a los campesinos, ah, y debo decirte, Francis, también, que politiqueramente, y Carolina, politiqueramente muchos gobiernos hasta propiciaban las tomas de tierras con militantes de su partido para mantenerlos ahí entretenidos, pero sin plantearles ni una reforma agraria. Pero yo me he sorprendido la cantidad de tierras que hay para allá arriba agarradas. Y te digo también que ahí surgieron muchos vivos. La zona de... Y vivas que se beneficiaron de eso. De Jaya, de para allá de Naranjo Dulce, hasta Gova. ¿Qué ocurre? Interesante. Nosotros nos estamos planteando... Y el campesino, nada. Claro. Nosotros nos estamos planteando, entonces, organizar a esos campesinos. Por eso, nosotros estamos asesorando tres asociaciones. Muy bien. La asociación de campesinos sin tierra de pimentel, la asociación, la Alta Gracia, la asociación, la asociación San Juan Bautista, la asociación Amatingó, también le damos algunas orientaciones, con la finalidad de que el campesino también aumente los conocimientos, no solamente en materia del deseo de tener un pedacito de tierra, sino que conozca un poco de las leyes agrarias, que conozca un poco el historial de la tierra, señores. Es desde la llegada de Colón aquí que estamos en esa crisis. Una invasión para adueñarse de los medios de la República Dominicana. Y eso no ha cesado en el tiempo. Eso no ha cesado en el tiempo, en el desarrollo de la vida republicana. Y hoy, el tema de la tierra, señores, se plantea como una de las mafias más grandes que tiene la República Dominicana, porque aquí hay gente que aprovechó el tráfico de influencia política para adueñarse de extensa cantidad de tierra. Y además de eso, la parte que es del Estado, no hay una voluntad política férrea por parte del Estado para convertirla en proyectos de reforma agraria. ¿Usted sabe que yo he sentido, que en ocasiones están reservados políticamente y estratégicamente para los políticos de turno? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no quiero todavía entrar en esos detalles, porque las informaciones y las visualizaciones que tengo sobre eso es profunda. Como aquí la politiquería ha servido para que un conjunto de personajes se adueñen de espacios de tierra estratégicos, pero estratégicos desde el punto de vista económico. Porque se apoderan donde ellos ven que van hacia una carretera y allá cruzan y van y hacen un papeleo. Y ustedes saben que en la jurisdicción inmobiliaria a nivel nacional hay varias litis, porque habían directores de ese departamento que realmente daban títulos falsos. Aquí en el IAD se vendieron decenas de títulos falsos. Señores, el IAD no está para vender tierra. No. El IAD está para cartar la tierra del Estado, hacer el estudio de fatilidad en base a la asociación de campesinas y suministrar entonces los proyectos agrarios. Aquí en esa materia hay un desorden. Una cosa, también es sabido que he estado ligado al tema agrario y como abogado en una ocasión me correspondió ayudar o participar a unas asociaciones precisamente por pedido y mandato del doctor Marino Vinicio Castillo que en una ocasión fue el que impulsó en aquella época de Joaquín Balaguer el proyecto agrario más grande y que luego renunció porque los intereses de grandes tenedores de tierra que hoy eso es lo que está pasando. Aquí hay gente, señores, que tiene títulos de un millón de tareas. Eso es terrible. Y pregúntense ustedes si se produce por lo menos en ese millón de tareas un porcentito para la alimentación de este país. No. No le dan trabajo. La tienen ahí. La venden por pedazos cuando coge valor. Pero hay algo que a mí me preocupa con respecto al tema. Que a la vez que se le da por parte del Estado a muchos campesinos esto luego lo venden. Yo estoy en desacuerdo que tengan esa facilidad porque el hecho es que tú te conviertes en un pequeño productor y la comunidad que recibe subdividido. Vamos a poner el ejemplo de cuando Trujillo la dieta de tierra pero Trujillo no permitía que tú te convirtieras entonces en un vendedor de tareas. Claro. Sino que tú debías de estar produciendo ganar el sustento de tu familia pero manteniendo la posesión de la dietarea de lo contrario se le daba a otro. Correcto. En este momento si tú logras que se haga un asentamiento no estaría acompañado de delimitar de que estos mismos campesinos vendan la tierra países para Nueva York o vendan el derecho porque no tienen derecho. En los estatutos de estas asociaciones está establecido eso como una norma de que un campesino no puede vender una parcela que le entregue el Estado Dominicano si puede ser un objeto de herencia porque si muere el propietario puede pasar a un hijo o a una hija o a su esposa a la familia porque eso hay que verlo como un bien de familia para que se produzca entonces ¿qué ocurre? que muchas veces Francis si tú no tienes interés en que un campesino resuelva el problema de familia y el problema de su Estado le proporciona un pedazo de tierra de manera analquizada y no le da un crédito no le da un préstamo y no le da una asesoría y él no sabe qué producir entonces ve la tierra ahí en un espacio de limbo y lo que hace es que le llega la intención de vendérsela a un particular que la pueda poner a producir pero entonces él coge esos chelitos lo gasta y a los dos o tres días está en la misma miseria entonces a ese mismo tierra claro entonces nosotros estamos planteando eso que debe ser también saneada la situación de la gente porque yo hay persona que tiene vocaciones agrícolas qué deseo de sembrar que tiene yo conozco campesinos mira que en alrededor de su casa a veces en 20 metros te hacen un conozquito y eso es una elegancia entonces ese tipo de gente que tiene ese tipo de vocación son los que merecen estar en una asociación pero además el campesinado además de entender la importancia estratégica que tiene que ellos sean productores de esos productos que logran abaratar incluso la canasta familiar y que le lleva cierto sustento porque el campesino tiene la ventaja de que cuando produce guandules produce habichuela plátano yuca batata yautía es consumidor de todos esos productos entonces eso logra disminuirle el costo de la vida porque tiene ya no tiene que ir al mercado a comprar esos productos y lo que suelen llevar esos productos al mercado también por la competencia se logra un abaratamiento de esos frutos menores entonces son muchos aspectos que se pueden lograr con una reforma agraria organizada pero a esos campesinos hay que elevarle el nivel de conocimiento político y de conocimiento histórico para que también ellos sepan que el monopolio de la tierra obedece a actitudes de políticos inconscientes que realmente logran usurpar los bienes del país a nivel de todas las áreas económicas violentando un elemento que está muy claramente establecido en la constitución de la república que es las iniciativas económicas para que todos y todas tengamos acceso a la dinámica económica de la república dominicana y a mejorar los sistemas de vidas en nuestro país Ramón alrededor de cuántos campesinos tiene la asociación afiliados y un aspecto ahí un poquito ya breve porque debemos de finalizar nos ha brindado muchísima información muy válida el tema del aumento de la materia prima para producir esos productos en el campo creo que es un ataque directo afecta de manera muy fuerte a los productores en todos los niveles y al pequeño tampoco en esos dos sentidos y encarece los productos al final mira lamentablemente el modelo económico impuesto en la república dominicana nos creó un conjunto de consecuencias negativas porque recuerden ustedes que en tiempo no muy lejano digo un poco lejano también podemos hablar de 20 años atrás la producción de cerdo en la república dominicana los principales productos alimentos para esos cerdos eran el aflecho el maíz el hábana de batata el hábana de yuca la cataña la hierba natural te recuerdas de la suelda que lo comían los cerdos la jaoyama y muchos productos la batata muchos productos que hoy se desperdician eran picados y echados a esos puercos criollos que nosotros teníamos sin embargo producto de la llamada fiebre poesina de aquella época se cambió la cultura del cerdo dominicano que era bastante sabrosa esa carne era una carne con muchos componentes naturales y pasamos entonces a a importar los llamados cerdo gringo cerdo americano lo mismo que se hizo con el pollo gringo y entonces eso era muy premeditado señores eso era porque había ya de antemano esas empresas transnacionales que iban a vender esos alimentos procesados vitaminados y ganarse el mercado o sea le quitaron el mercado a las factorías a los molinos de arroz y eso ese cambio de política ese cambio de paradigma en la producción son premeditados por esos países que generan hasta enfermedades para ello tener el control de los medicamentos que producen y limitar entonces la ganancia al campesinado que la gente le decía al cerdo la alcancía del pobre porque era que el pobre de pequeños movimientos de cosas que se desperdiciaban se convertía en una especie de alcancía echándosela a los cerros de alimento y en cuanto a la cantidad de campesinos mira hay muchos campesinos y campesinas sin tierra en la región muchísimo pero los que están asociados no son tantos porque también hay personas que no les gusta organizarse cosas pero aquí en San Francisco Macorí en Pimentel hay alrededor de 400 campesinos y campesinas organizados ¿Cuál será finalmente el próximo paso de ustedes como lucha y qué aspiran? Mira nosotros estamos en una estrategia de lucha primero de sensibilizar a un conjunto de personas en los medios que a veces salían destripando al campesino ¿En qué sentido destripándolo? Bueno que le decían ladrones que le decían muchísimos espítetos ¿Pero por los terrenos? Sí porque ellos aspiraban a una cuando ven un campesino aspirando a un pedazo de tierra lo quieren estigmatizar Pero tú entiendes perdón Ramón que la manera en que se hace la ocupación de los terrenos no está correcta No, no es correcta No es correcta y sobre todo en el casco urbano que se vendieron un conjunto de ideas atroz diría yo en el sentido de que eran ya ademanes delincuenciales a veces le daban un pedacito de tierra a una dama y después se lo quitaban Nosotros fuimos víctimas de lo que hoy Pisa Cotura La Paloma allá en la Sánchez abajo allá eso era ahí estaba la casa grande de madera era mi abuelo Sostenes Rodríguez y recuerdo que en bueno en alcaldía o lo que era el ayuntamiento Fulvio Lora nuestro amigo Fulvio Lora nos robaron toda esa o se ocuparon que hoy es un barrio lo que hicimos fue finalmente vender la casa mira que se da Ramón y esos cinturones de miseria están creados ahí no tienen como tener títulos tampoco en esos barrios nuevos que se han ido formando a través de la ocupación ilegal porque es ilegal se da que forman una asociación dentro de esos barrios 5, 4, 3 y ese es el director de por ejemplo hay que pagarle para rentarlo muchas veces hipotecan porque son gente que no tienen el recurso hay que pagarle un porcentaje importantísimo porque no tiene derecho a ser un tigueraje un tigueraje es lo que se da quienes son los supuestos directivos de esos barrios ocupados que abusan de mucha gente que bueno no tenía su casa aprovechó su oportunidad por decirlo de alguna manera para tener un techo entonces lo que se da a lo interno de ahí no es nada correcto ya de por si que el otro está mal que ocurre con eso nosotros vivimos una sociedad en un pleno proceso de descomposición social y en esos barrios llega la droga llegan los juqueros llegan los piperos y se da una mezcla de un conjunto viene el campesino del campo valga la redundancia desahuciado del abandono del campo y se apiñan en estos cinturones de miseria y aquí asimilan los procesos sintéticos de transculturación y alienación que se dan en la sociedad de hoy entonces un fenómeno como ese es propicio para que se den todo este tipo de manifestaciones sin embargo hay que ver una cosa que esos barrios adquieren después agua de forma y correcta y después que son ya un componente urbano imagínate quien va a venir a desalojar un barrio poblado en San Francisco tendrían que hacer gracias porque hemos tenido una amplia entrevista sensibilizando al campesino y a la sociedad misma para que entienda estos procesos yo aspiro a que tú logres junto a los campesinos un gran proyecto agrario que verdaderamente venga a solucionar las necesidades de muchos campesinos para evitar que vengan a ponerse en una esquina como motoconchero y a ocupar espacio en la ciudad cuando su espacio está verdaderamente en el campo y luego vengan cambiadito a la ciudad por lo que han logrado yo creo que eso es y a comprar y a comer y a disfrutar pero no aquí en la ciudad como parásito haciendo actividades que no van con el desarrollo esa es mi aspiración y mi motivación para que tú continúes porque yo he confiado siempre en ti en que hagan un verdadero proyecto y que el gobierno cumpla con un gran proyecto agrario para nuestros campesinos en esta zona de San Francisco de Macorí la provincia de Duarte es mi motivación gracias muchísimas gracias por las informaciones brindadas gracias por ver el video